De la policía y de la justicia. Y de la justicia, ¿no? Porque, y es más, hablábamos el viernes con una de las que organizaron, que decían que también se acercaba gente que no ha sido víctima todavía. De robo de moto, claro, por las dudas. Y para acompañar porque también entienden la situación que están atravesando. Bueno, ahí estuvo nuestro compañero Beto Pereira trabajando en esta manifestación. Lo vemos. Bueno, reclamando, ¿no? Aquí en el Ministerio Público Fiscal por el robo de moto. Sí, estábamos reclamando. A mí me la robaron el 21 de diciembre, al cual, de la fecha, el día de hoy, no tenemos ninguna respuesta. Yo me había encadenado en Tribunales 1, hablé con la secretaria Laura, tampoco me dio respuesta todavía, sigo esperando su llamada. Tema cámaras. No sé cuántos millones habrá gastado la municipalidad. A la fecha de hoy no tenemos tampoco las cámaras. No se ven claramente. Si te da el reflejo del sol, la cámara no lo toma. Si es de noche, tampoco lo toma. Y si hay casualidad que el chico que está manejando las cámaras, o la chica, el operador, lo que sea, no hizo zoom, no se ve tampoco. Si los chicos están tomando mate entre charlas, tampoco van a ver si nos roban la moto. Mi moto, por ejemplo, tenía un problema de arranque. Y calculo que renegó bastante para hacerlo de arrancar. Nadie vio nada. Estaba de seguridad urbana abajo. Le pregunté, por lo mejor estaba mal estacionada. Mi moto fue robada en calle Colón y Sarmiento en menos de una hora. No sabía, la chica se había pasado la grúa o no. Me dijo, llamá del 105. Llamé a policía en 911, al cual yo creo que si vos llamás por un robo en 911, automáticamente tienen que empezar a cerrar la ciudad. Automáticamente se tienen que fijar las cámaras. No puede ser que vos vayas a hacer la denuncia y tardes de yo. Por ejemplo, de las 8 y 30 horas hasta las 2 y 30 de la mañana estuve para hacer la denuncia. Para que puedan fijarse las cámaras. Me parece que si vos llamás al 911, automáticamente se tienen que fijar las cámaras, aparte de que empiecen a trabajar. Porque estamos hablando de una moto grande, estamos hablando de motos chicas, estamos hablando de un montón de cosas que se están perdiendo en la ciudad. Entonces, ¿dónde están las cámaras? ¿A dónde está la seguridad? Yo hablé con el señor Pirex, hablé con Ariel Busto, hablé acá con la secretaria Laura de la Fiscalía 1, a los cuales todavía no tengo respuesta. El 30 de diciembre yo me enteré dónde estaba mi moto, quién la tenía. A lo cual la policía, ¿qué hace? Primero pasa a contactar el domicilio, entre otras a sacarle fotos. Y cuando hacen el allanamiento al otro día, da negativo. Entonces, ¿a dónde está lo que nos tienen que cuidar? ¿A dónde están los que nos tienen que dar una respuesta? No está. Estamos en marzo y yo nunca recibí un llamado diciendo tu moto no la encontramos o directamente no nos interesa recuperar las motos. Y no estamos hablando de una sola moto por día, estamos hablando más de cinco por día. Estamos hablando en pleno centro, no estamos hablando de cualquier barrio que te la pueden llevar y que no hay cámara. ¿Fuiste recibida ahora por la gente de la Fiscalía? Por la secretaria del doctor Masucci, al cual nosotros queremos que salga el señor Masucci y que él nos dé una respuesta. Queremos respuestas concretas. No el que vamos a trabajar, el que vamos a seguir investigando. Eso es lo que le dijeron. Sí. O sea, nos piden que hagamos una serie de anotar todos los números de nuestra denuncia para lo cual tenés que saber, porque estamos hablando de motos, de cinco motos por día o más. O sea, no hace falta que yo te ponga mi número de expediente, ni tampoco la otra chica, ni la otra, porque estás sabiendo cuántas motos están robando por día, a la cual todos hacemos denuncia. Entonces, no sé con qué fin quieren todo eso. Si ellos tienen todos los datos de las motos, tienen todos los datos de las denuncias, han salido por las redes. O sea, hoy se enteraron que íbamos a hacer esto y ya teníamos un montón de policía. Entonces, así como tenemos, porque se enteraron por las redes, también por las redes pueden ver cómo se venden motos, cómo se venden plásticos, un montón de cosas. O sea, nosotros los que estamos, los damnificados, sabemos más que ellos. Para decirte quién te robó la moto, tenemos que venir a ampliar la denuncia, tomarnos otras cuatro, cinco horas que nos tomen la denuncia. ¿Entendés? En la fecha de hoy, por lo menos en mi caso, no tuve respuesta. Lo único que me dijeron el día que fui a hablar con el doctor Pirex, me dijo, había una cámara en una casa, a mí no me interesan las cámaras que hayan en las casas, a mí me interesa recuperar mi moto. Y si mi moto no me la podés recuperar, me traje al que me la llevo. Y no que me reciban una fianza. Quiero el que me dé la moto, o si no, que me lo traiga detenido y que cumpla. No te pueden poner en una denuncia hurto. ¿Hurto? Yo no me olvidé de la llave de la moto. Yo no se la presté a la moto. Me la robaste. Desde el momento que vos tomaste algo que no te pertenece, es un robo, no es un hurto. Entonces no me pongas en una denuncia hurto. Poneme robo, lo que va. Realmente la palabra, robo. Porque no, yo no le presté la moto, yo no dejé la llave en la moto, a mí no se me cayó la llave. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere la justicia? ¿A ver qué quiere la policía? ¿Nos va a apoyar? ¿Nos van a dar soluciones? ¿O directamente que no siguen archivando las causas como hacen? Directamente cuando vamos a hacer una denuncia porque se nos perdió algo, que nos diga, mira, lamentablemente estamos para otras cosas. Esto no nos está interesando. El comisario se lo dejó recién al comisario, están acá por las víctimas de robo, pero también por las que todavía no robaron, ¿verdad? Es que sí, hablamos por nosotros, por los que no están acá y por los que les pueden volver a robar mañana o ahora en un rato nomás. O a lo mejor ahora estamos acá y están robando. Están robando porque toda la policía está acá. ¿Qué sensación le genera, bueno, este operativo, el procedimiento? Y lo que pasa es que es muy difícil para nosotros. Todos nos tuvimos que tomar un tiempo, dejar de trabajar para estar presentes acá, siendo que está. Toda la policía no quiere salir a hablar con nosotros, nos piden que traigamos las denuncias. No hablamos solamente por nosotros, hablamos por todos. Yo creo que se tienen que poner las pilas. A mí cuando me robaron la moto un solo móvil andaba por el Sanjón y por Carlos Casierra. ¿Qué hago yo con un móvil? Me tuve que meter en campos, en casa de chorro, todo para buscarla y no la encontré. ¿Muchos de estos robos se cometieron a plena luz del día? Todos, la mayoría fueron todos a luz del día. A las 9, 8 de la mañana, 10, 11, 8 de la noche. ¿A dónde está la policía? ¿A dónde está la seguridad urbana que se para en cada esquina? Supuestamente a controlar. Como que vos ves, y anda con los celulares. En Malaga, con el señor Curvino, le mandé un mensaje privado porque supuestamente es el defensor del pueblo. Por ende, también como defensor del pueblo nos tendría que estar apoyando. Y no tuvo respuesta para darme. Dijo reuniones. ¿Hasta cuándo vamos a tener reuniones de la policía con la municipalidad, con el defensor del pueblo? Basta. Todos los años hacen reuniones. ¿Y qué solución nos dan? No nos dan ninguna solución. Las reuniones, sentarse ellos a charlar. Bueno, escuchamos a dos de las víctimas, ¿no? Y muchas vallas tenían. Sí, 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 sí. Bueno, obviamente que esperaban a más gente a lo mejor. Claro, claro. La policía por las dudas se preparó. Ya están las primeras personas que se empiezan a movilizar porque verdaderamente están preocupados, obviamente, ¿no? Obviamente que no... Que son robos a plena luz del día. No hay que dejar que esto crezca. Sí, sí. Estamos en el momento justo para pararlo. ¿Por qué? Porque después sucede lo que sucede en Buenos Aires, porque esto se va... O hasta en Córdoba Capital mismo, Marcelo. Sí, sí, robo pirañas y ese tipo de cosas. Sí, exacto. Hay que pararlo solo. Hubo no más este fin de semana en Córdoba Capital. Claro. Robos pirañas también, ¿no? Y te roban la moto.